Bienvenido a mi locura, pa' que ya no quede duda Les pone bien duro como estar en piedad una vez la gula Esa basura mula, dejo nula, así que deja y a verdad te da más vuelta que una mula Así que moto, con un sonido auto, toco ahora tosto, de cero costo Por eso aquí no vuelan los mocos, loco, loco Me prenda con un pensamiento tosco, con más plástico, te enrosco Ya lo decía mi orozco que de mí van a hablar, mi gusto en el paladar Pedimos más de una oportunidad y la verdad no sirve para nada Así que mini, guardate la barba y ponte bikini Es cierto que no hay que estar al final de tu asco, viris, roja, viris Mejor juntaba todo el despreisaje, pongo así un boomstack y vayanse al circo de los montini El que viene arriba siempre ríe más, no me alcanza ni el que le desventajas Vamos tú sigues con tu bla 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 bla, que el chamán no cantaba y que tampoco hacía rar Na he cabalas irte lo que hay un poco a medicina con el style Peca llico no se ponga fly, me el bolco siente pa ponelle pie Na he cabalas irte lo que hay un poco a medicina con el style Peca llico no se ponga fly, me el bolco siente pa ponelle pie Microfón, shake up, deja de tirarme tu fake up Que el corazón se te seca, me quita careta Estoy yendo a paso de carreta Enfocas ahí, no se entrometa que esto es otro labalíbal No me subes ahí más mi frame Mucho habla de oliva, ya se pasó tu tren No me preguntes quién puso el punto en tus cien Si no sabes con quién anda, si no sabes quién Así también no me vengas con esa Ponte en forma que ahora es que lo bueno empieza Lo que hagas de tu vida no me interesa Yo ya puse las cartas sobre la mesa Así que a mí no me vengas con esa Ponte en forma que ahora es que lo bueno empieza Lo que me hagas de tu vida no me interesa Yo ya puse las cartas sobre la mesa Y ahora deja Deja, van a decirte lo que hay Un poco de medicina con style Pa' que el chico no se ponga fly Algo consigue pa' ponerle fly Ya no sean burro, uno que está más apta es un chuchurro La pura pasa el lancor, ya no encuentran su futuro Ya me aburro, dejé un plato cosido, bate al culo No soy el que tira el churro, pero yo cuento lo turo Escucho bla 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 y más hay na 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 Yo ya puse la calle que tú pisas haciendo rap No me tapo ni acá, es mucha plática Pa' despertar a los que no conocen derrotar Mi friend No estoy despierto, solo en un desierto Me corta por los ojos que no hay nadie en tu concierto Porque es cierto, con esto me divierto No te miento, es que nací hipertinético Y nunca me verás quieto Así cama y no me vengas con esa Cuenta en forma que ahora es que lo bueno empieza Lo que hagas de tu vida no me interesa Yo ya puse las cartas sobre la mesa Be fake, be fake El que apenas ríe siempre ríe más No me alcanza ni aunque le desventaja Vamos tú sigue con tu bla 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 Que chamanes no cantaba y que tampoco hacía rap Deja mal decirte lo que hay Un poco más de China con style Pa' que el chico no se ponga fly Al poco se te va a ponerlo high Deja mal decirte lo que hay Un poco más de China con style Pa' que el chico no se ponga fly Malo con celle pa' ponernos la ninja Yo otro de la menina Si por el fest en 하지 bro Todos de siempre Con DJ ya quieren la tona mesa Te regalo esta base y mira Subtitulado por Jh of 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 ¡S mod shall be prac! Subtitulado por Jhk Subtitulado por Jhk Subtitulado por Jhk Gracias.